¡Suscríbete al canal! Hola a San Juan, muy buen mediodía para todos. Sí, la verdad que qué día para comenzar, ¿no? Movido, ajetreado, se tuvo que hacer una modificación del programa para insertar este tema, por supuesto, el tema de Cristina, pero bueno, ya está prácticamente todo definido para un abordaje de lo que va a ser este programa esta noche. Y contanos y contale a la gente que está mirando qué es y de qué va a tratar Sin Filtros. Bueno, Sin Filtros es el objetivo hacer un programa en vivo para que con preguntas que van a ir sin filtro, pero también fundamentalmente es que no tenga visión, que no tenga más que la palabra de los protagonistas para que ustedes en casa puedan terminar de completar ese mensaje, tratar de mostrar todas las voces, no esté sesgado para nada y es por eso que los temas que vamos a desarrollar van a ser interesantes, temas de coyuntura, como es el Código Electoral, con cada una de las voces de la Cámara de Diputados. Vamos a tratar de condensar en esta primera parte del programa la entrevista con los protagonistas de la discusión de la comisión, a donde van a tener que definir el Código Electoral de nuestra provincia. Anticipamos un debate, anticipamos las distintas posiciones y fundamentalmente para que sepamos todo, porque por ahí los que estamos abocados al periodismo lo llevamos más de cerca, pero por ahí la gente dice Código Electoral, Ley de Lema. ¿Qué es? ¿Por qué me importa? ¿Qué quedó guardada? ¿Algunos tienen algún recuerdo de lo que era? ¿De lo que fue? ¿No saben cuál es el nuevo proyecto y qué es lo que viene ahora? ¿De qué cambia, sobre todo? Ojo que hay un proyecto interbloque en medio de todo esto. ¿Qué opina la oposición al respecto? Bueno, que lo vuelquen en esto que si bien las comisiones son públicas, no vamos a diputados, sino que traemos diputados a los estudios de Canal 8 para mostrarle a la gente en tiempo real y en vivo de qué se trata cada uno de estos temas. Y el otro tema que vamos a abordar, por supuesto, es la causa telechea. Tratar de condensar en una entrevista toda la historia. ¿Qué quiere probar la defensa? ¿Qué tiene como elementos técnicos la defensa para probar endilgándoselo a los imputados? Y entre esos imputados hay dos grupos. El primero, originalmente, el segundo, que habían exfuncionarios del gobierno de José Luis Gioja. ¿Y hasta dónde va la investigación? ¿Hasta dónde apuntan con la investigación? Todo esto en este programa, en esta edición de Noticias de Noticias de Noticias, en este programa de Sin Filtros que va a comenzar. Y que, por supuesto, también tenemos en exclusiva, vamos a tratar de mantener al cierre de la jornada una entrevista con el gobernador, que tiene una jornada bastante movida, a donde, bueno, también vamos a intentar eso. Yo, de hecho, estuve a la convocatoria, que han estado dando cuenta de las convocatorias para reuniones y charlas en el PJ y demás, por lo que pasa con Cristina. Obviamente está hecha la invitación, todo el éxito para vos, Mauricio, para todo el equipo. Y lo último, tema que se coló, obviamente, que vas a hablar también, más allá de lo anunciado de esto que ha ocurrido, este contexto del país, un breve análisis. ¿Hay una nueva Argentina a partir de hoy? Todo esto que ha ocurrido, la verdad, es tremendo. Yo creo que sí hay una nueva Argentina que obliga, sobre todo a la clase política, a ponerlos en otro rol, en otro peldaño, a donde ya no se pueden concentrar en la chicana y en personalizar los debates, porque me parece que la imagen que vimos anoche trasciende color político, personalidades, intereses, ideologías, etcétera. Acá lo que hay que hacer es empezar a analizar la política desde otro punto, le tienen que dar un salto cualitativo todos los sectores y esperemos que lo entiendan de esa manera, porque esto es piramidal. Si en la conducción de un país no se da ese abordaje, para abajo puede ser muy peligroso. Entonces, hay que defender la institucionalidad, hay que defender la democracia, haciendo democracia y respetando la institucionalidad sobre todo. Sin duda, así bajando un poco la espuma. Totalmente, totalmente. Demasiado se ha tirado de la cuerda. Mauricio, todo el éxito. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. San Juan, los esperamos esta noche a las 22 sin filtros. Bueno, nosotros ahora hacemos una pausa. Gracias.